Aunque no nieces Algo dentro de tu alma va a extrañarme Estaré por siempre vivo en tus recuerdos Y por más que lo intentes no me olvidarás Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mi no dejará que me eches a tu olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mi, algo de mi Te hará extrañarme Te hará extrañarme Te hará extrañarme Te hará extrañarme Aunque te alejes y obligues a tu corazón a odiarme Y prohibas al recuerdo recordarme Será imposible olvidarme Será imposible arrancarme Algo de mi Algo de mi te va a impedir que puedas olvidarme Un mal recuerdo, una caricia o quizás un beso No dejará que tu me olvides Estaré por siempre muy cerca de ti Algo de mi Algo de mi no dejará que me eches a tu olvido Alguna fecha, algún lugar te hará extrañarme Vas a negar que me quisiste, jurarás odiarme Pero no será verdad Algo de mi, algo de mi Te hará extrañarme Y ahora extrañarme Algo de mi, algo de mi, algo de mi